vamos a ver si podemos saltar esta rama está muy difícil esto de verdad que está muy difícil hay que hacer los saltos muy pero muy perfectos y están viendo lo mismo que yo que me morí no no otra vez todo no son saltos súper difíciles esto por favor estoy sufriendo estoy sufriendo vamos bien bien perfecto solamente faltaba un salto chicos a ustedes parece solamente un salto y era feliz miren voy a rodear todo esto por favor al final y sueldo morir ni una sola vez maliosa tengo un poco de experiencia en ese terreno claro si consideras el fracaso como experiencia no sé por dónde tengo que ir tengo que ir por acá no quiero jugar más hola chicos soy august y hoy tenemos un vídeo muy especial porque nos encontramos acá en un parque jurásico supuestamente hay bastantes dinosaurios supuestamente hay un montón de cosas divertidas en este parque bueno ya estamos esquivando unos rayos láser así que no tiene pinta de tan libertido de libertido hay que me está pasando necesito dormir un poco creo que no tiene tanta pinta de libertido no lo decía vuelta de divertido chicos hay unos martillos gigantes asesinos que nos quieren matar hay unos rayos láser asesinos que nos quieren matar hay otro bueno para mí esperemos un poco ahí está hay otro martillo asesino que nos quiere matar uy lo pasé cerquita debería haber pasado por el otro lado pero bueno quiero que muchísimos de suscríbanse al canal y ahora sí vamos ok miren hay una especie de pizza bueno yo les digo pizza porque parece unos cuadrados parecen cajas de pizza chicos y no me está gustando nada para esto porque no sé estamos encerrando nosotros mismos estamos yendo como a la jaula de los dinosaurios es como que está bien los quiero ver pero al mismo tiempo no quiero que me coman seguramente hay un tiranosaurio rex tremendamente gigante que nos va a comer de un bocado ok chicos encima es súper divertido esto no pasa nada solamente hay calaveras gigantes en las paredes asesinas bueno no son asesinas porque están muertas pero hay calaveras enormes clavadas en las paredes no quiero ser una de esas igual mi cabeza chiquita así que no pasa nada seguramente no matan gente como yo o sí ok señor dinosaurio dónde está ya estamos dando demasiadas guaitas otra calavera chicos pero este juego me quiere asustar y demasiado dónde está el dinosaurio es lo que todos nos preguntamos dónde está el dinosaurio vamos un puente roto unos unos pinches que tienen rojo bueno no sé si rojo o sangre o vamos a decirle salsa de tomate bueno ya no me gusta gustando tanto de este juego miren lo que es es como una especie de laberinto que se mueven ni siquiera sé para dónde tengo que ir creo que tengo que ir por acá no 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 me voy a apretar el pasado si te aprieta esto vamos a hacer la prueba yo creo que se me van a salir no 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 un poco más un poco más dejamos acá ahora sigue ahí me aprieta y me aprieta no chicos no puedo hacer que me apriete 1 2 ya me aprieta me aprieta me aprieta porque por qué quiero hacer esto explícame creo que a mí solo se me ocurre estas cosas nada más ok y ahí me empujó bueno chicos me rindo ok uno más uno más y ya uno más y ya eso sí que me dolió no mentira no me dolió pensé que iba a explotar pensé que me iba a empujar no sé me iba a meter adentro de la pared o algo así bueno llegó mi momento de brillar bueno llegó mi momento de brillar vamos a ver si podemos tratar de ganar este hobby con una sola vida chicos a partir de ahora voy a tratar de morir no voy a tratar de morir creo que así no es la cosa a partir de ahora voy a tratar de ganar un hobby con una sola vida miren solamente hay huesos hay otra vez pinches rojos con salsa de tomates o qué rico creo que no mentira mentira no no me iba a tirar como para ver si me mataban pero no no quiero hacer la prueba acá hay un par de pastitos y si muy lindo el parque jurásico pero no hay ningún dinosaurio vivo ahora entiendo todo ahora entiendo todo estamos viendo todos los huesos de los dinosaurios yo no lo puedo creer no lo puedo creer chicos yo vine acá en busca de un dinosaurio enorme pero vivo no esqueletos todos muertos igual los esqueletos las calaveras que están en las paredes es de humanos eso o bueno es de un mono gigante pero claramente no es de dinosaurios me están estafando una manera no entiendo qué estoy haciendo estoy pasando todos saltando corriendo creo que debería frenarme un poco que es esto una trampa no mejor sigamos avanzando ok no entiendo por qué en el parque ponen lava fuego pinches trampas y que más habían puesto y un laberinto que me quería hacer aplastar no 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 chicos ya está yo me rindo hasta acá llegamos la verdad que por qué tengo el uniforme todavía desde que grabé el vídeo de harry potter desde que fui a la escuela de magia me quedé con el traje este hoy creo que me lo debería cambiar me lo cambio ahora creo que es tarde ya no puedo seguir viendo eso bueno la verdad que ya no sé qué hacer chicos me estoy rindiendo ya ok me rindo me rindo hasta acá llevamos dinosaurio vos ganaste bueno creo que no ganó porque es puro hueso ok no no me gustaría ser el dinosaurio acá está miren esto si me aplasta me matará no voy a quedar acá es no no mentira mentira o si a ver a ver si me mata y eso sí que me dolió me aplastó todos los huesos pero vieron no te mata por fin llegamos a la parte divertida hay huevos de dinosaurio eso significa que debe haber alguno vivo no por acá por acá por acá tiene que haber unos gigante un elefante no pero no no me metas un elefante yo quiero un dinosaurio me están estafando chicos son es el parque más estafador de todo el mundo ya me estoy poniendo nervioso bueno esto es una reselva ya está yo no entiendo nada vamos a ver si podemos seguir avanzando con esto miren ahí está la vértebra un dinosaurio o una serpiente gigante puede ser tranquilamente es una serpiente gigante esto a mí no me engañan chicos otra vez otra vez este juego me quiere estafar un poquito pero ojo ojo lo están viendo están viendo lo mismo que yo miren lo que es eso es una especie de huesos no mentira es una especie de estrella tampoco es una especie de hueso gigante de humano no 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 tampoco debe ser seguramente de algún perro debe ser de juguete o para re exageraron con los pinches miren lo que son son un montón y encima son gigantes pero quien creó este obví de locos yo creo mis propias opciones ok ahora sí un speedrun porque tenemos que correr mucho 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 vamos a tratar de llegar hasta la puerta que dice parque jurásico seguramente a partir de ahí vamos a ver un par de animales un par de dinosaurios animales no dinosaurios enormes que nos vamos a comer y speedrun ya y por fin chicos estamos llegando al parque jurásico creo que ahora sí empieza la aventura todo esto fue un precalentamiento y si miren se están calentando acá acá están los guardaparques los que cuidan a los dinosaurios por si alguno se sale de control perfecto perfecto eso sí tiene sentido ahora sí me está gustando el juego parque jurásico acabamos a no pero son mapas enormes chicos o sea de verdad porque me meten un me morí que porque me meten mapas que tengo que caminar hasta china tengo que caminar hasta la otra punta del mundo y encima solamente con saltos re simples no sé este juego está súper raro por favor metemos un dinosaurio vivo lo único que te pido no quiero más huesos no quiero más polvo lo único que quiero es un algo que se mueva una criatura no sea un pájaro de mentira por lo menos pero mentimos un poquito por favor ojo ojo para en para en acabo acabo de ver algo que se movió acabo de ver algo que hizo ruido por ahí un ruido de dinosaurio no sé me morí si era yo ok sigamos avanzando pero te juro que vi algo que se movió el chico ya no no estoy loco le juro que no estoy loco ni siquiera un poquito loco estoy en nombre no me llamen loco tengo un problema bueno tengo dos problemas vale bueno tengo muchos problemas vamos a ver si podemos saltar esta rama está muy difícil esto de verdad que está muy difícil hay que hacer los saltos muy pero muy perfectos y están viendo lo mismo que yo que me morí no no otra vez todo no son saltos súper difíciles esto por favor estoy sufriendo estoy sufriendo vamos bien bien perfecto solamente faltaba un salto chicos a ustedes les parece solamente un salto y era feliz miren voy a rodear todo esto por favor al final y sube no morir ni una sola vez malió sal tengo un poco de experiencia en ese terreno claro si consideras el fracaso como experiencia no sé por dónde tengo que ir tengo que ir por acá no no quiero jugar más me queda el último salto esto es muy nervioso estoy demasiado nervioso de verdad ok creo que puede por acá no era por ahí pero bueno ahora sí lo que le decía hay huellas de dinosaurios o sea significa significa de verdad que significa esto de que en cualquier momento va a aparecer algún dinosaurio vivo chicos vamos a hacer un speedrun será un dinosaurio de lava no no creo que sea un dinosaurio de lava ok vamos a ver si podemos seguir avanzando hasta el final del lobby y tratar de encontrar este maldito dinosaurio vivo que se está escondiendo de nosotros paren 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 todo que hice ese cartel que hice atrapados y caes no entiendo nada no entiendo nada de verdad a dónde nos estamos yendo no tengo ni idea pero por qué por qué no me deja ir para ahí chicos estamos como afuera de mapa y que no miren que cuando saltamos por la pared nos quedamos afuera de mapa no 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 me están estafando me están estafando yo creo que hasta acá voy a llegar miren no me deja ir no me deja ir no 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 nada no es cualquier cosa este juego es este juego es cualquier cosa me está empujando para la derecha no me dije por el puente o que ya está perdimos chicos y si obvio perdimos no puedo tocar el checkpoint no podemos hacer nada vamos a tener que hacer todo vuelta a ver qué pasa si me tiro ojo 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 atrapado si caes pero que no me está dejando ir solamente por por el costado que no 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 chicos que está pasando estoy atravesando el mapa y ahora estamos abajo del mapa agua no se rompió todo el juego se rompió todo el juego y quedamos atrás llegamos al mismo lugar y no me deja ir como para el costado chicos otra vez nos manda por el agua y vamos a tener que meternos abajo del mapa creo que este juego está un poquito roto vamos a ver si podemos preparar alguna pared ir todo por el costado que no se debería o sea no se debería hacer esto ok vamos a tratar de romper un poquito el juego dónde está dónde estás maldito dinosaurio te voy a encontrar creo que hay que llegar hasta el fondo hasta allá vamos a ir caminando por todas las paredes creo en el film moments later no 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 sé qué está pasando no sé qué está pasando estoy rompiendo todo el mapa yo voy a seguir todo derecho creo que llegamos no sé si así es el juego o es que yo lo estoy pasando de una mala manera creo que yo que lo está pasando mal eh aunque ojo ahí está el checkpoint chicos significa que creo que era así bueno no sé creo que no rompimos todo el juego eso no se hace y ahora no me deja pasar ok hay una pared invisible que no me deja pasar ok chicos saben que vamos a tener que seguir trepando y tratar de llegar hasta el final ok ok creo que puedo caminar por acá miren 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 hay otro cartel que dice parque jurásico vamos a ver si podemos subirnos hasta arriba de todos tratar de llegar hasta el volcán que supuestamente el final del hoy es ahí ok chicos este juego ya es cualquier cosa debería estar yendo por esa cueva y nosotros estamos acá arriba de todo el mapa ok el final el final el final miren acá hay lava creo que debería pasar todo por la izquierda miren lo que soy soy muy pero muy chiquito vamos a ver si podemos llegar hasta allá a la selva creo si nosotros arrancamos por allá y hay que ir todo para allá ok sigamos avanzando una hora después 28 mil días después cruzamos el volcán cruzamos toda la montaña ahora sí chicos necesito un baño de verdad me quiero bañar estoy súper sucio pasaron como 10 días más o menos caminando por toda esa montaña estoy demasiado perdido necesito un mapa una ducha comida agua y creo que nada más ok chicos llegamos a la estrella pero no nos deja pasar no nos deja pasar otra vez creo que este juego nos odia y tocamos el ácido y morimos ok después de estar 800 mil años nos volvió el mismo lugar de atrás de todo no lo puedo creer ya está hasta acá llegamos pero bueno quiero que es que muchísimos le comentó y suscríbase al canal no puedo creer todo lo que caminamos y encima no pudimos llegar hasta el final de este maldito juego todo roto ah